Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, me quedo con la esperanza De ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar Estoy desatiendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Hoy se sienta un fuego en mi interior Me muero por conocerte saber que es lo que tienes Y me voy perdiendo en tus ojos y mirarás Cantar contigo al alma Pensarnos otra vez, sacarnos nuestro labio Y ver en tus ojos y ver en tus ojos y ver en tus rostros a la vida Y ser esas semillas Crear, soñar, dejar todo ocurrir Apargando el miedo a sufrir Me muero por conocerte y que me abraces tan fuerte Me muero por explicarte y decir nada las cosas sigan Más atraso en que vayas hasta que el sol aparezca Que matará lo que digan Que matará lo que piensen si estoy loca es cosa mía Que me abraces tan fuerte Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alma Pensarnos hasta desalgrarnos nuestros labios Y ver en tus ojos mi mirada Y ser en tus rostros cada día De ser esas semillas Que al soñar, dejar todo ocurrir Apargando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus fuerzas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sembrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma Besarnos hasta desagrarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todos por ti Apargando el miedo a tu piel Oh, 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 oh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro! Víctor y Erika haciendo una... Extraordinaria... Extraordinaria versión, una canción de Alex Ubago de Amaya Que está sonando fuertemente en la radio ¡Felicidades! Cerraron con broche de oro Víctor, Erika Yo pensé... Yo pensé que sí se iban a dar besitos, ¿eh? Estábamos en el programa del amor ¿A quién activo a él? ¿Eh? Estamos en el programa del amor y del desamor Los grandes duetos El cariño Y bueno, Erika y Víctor Acaban de hacer este dueto algo maravilloso Muchas felicidades Muchas felicidades Y ahí están las terminaciones Ya las conoce De Erika Hay que tener que abandonar el día de hoy este homenaje Chicos Chicos, los invito A hacer una... Una fila Marco, Miguel, Eriquita A ver Señoras y señores Les voy a dar Unos cuantos minutos más Para que reflexionen ese voto Si no lo he hecho, que lo haga Y si ya lo he hecho muchas veces Señoras y señores Háganlo todavía más Quedan pocos minutos ya Erika Erika Ha sido un concierto Difícil Ha sido un concierto de amor y desamor Te he estado viendo llorando Después de tu canción con Víctor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Erika? ¿Por qué lloras? Dime por qué lloras Por favor Es tu momento de De explicarnos qué pasa Porque yo más que demostrarle a la gente Lo que soy Y lo que hago Tengo que demostrármelo a mí misma Y hoy me... Me equivoqué Se te olvidó Se te olvidó la canción, Erika Se te olvidó parte de la canción ¿No es así, Erika? No escuchó la pista Erika Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo En alguna ocasión también Le pasó a Miriam A Víctor A Raúl A Marco Miguel Ángel A todos La verdad que Que ha sido No, no Ha sido un concierto muy emocionante Y Erika A los más grandes Como se lo dije a Miriam En su momento Al mejor cazador Se le va la liebre Al mejor cazador Se le va la liebre Y así pasa Así pasa en un concierto Como este No pasa nada Relájate Y créeme que El público sabe De tu calidad Esperemos Que el público Haga las llamadas necesarias Para que no Que no abandones este escenario Porque no lo tienes que hacer Por un solo concierto ¿De acuerdo? ¿Qué pasó Miguel Ángel? Yo quiero decir algo muy importante Yo creo que El ser humano Es muy precioso Cuando se sube a un escenario Y tiene el valor De dar lo mejor de cada uno Y yo creo que El hecho de estar aquí Los trece artistas hoy Dando lo mejor de nosotros Y dando la cara Es por toda esa gente Pero pues desgraciadamente Somos humanos Cometemos errores Y eso no nos hace menos Todos demostramos aquí Que queremos ser mejores cada día No hay problema Si nos equivocamos Es echarle ganas Y por eso estamos aquí Para seguir creciendo Para crecer en grande Hoy quiero Hoy le pido a toda la gente de aquí Que apoyemos a Erika Porque de verdad Es un momento precioso Y vale la pena Recordar que todos somos seres humanos Y no hay problema Si nos equivocamos Así es Y por un solo error Erika No puedes echar a tener Todo un concierto Y toda una carrera Que ya llevas Aquí No te preocupes No se preocupe Ninguno de ustedes Ha sido un concierto Genial Enorme Y hemos hablado mucho Del amor Del desamor De las parejas Y yo creo Y yo creo Que en esta noche De amor y desamor Esta noche Chicos estamos por terminar El momento El momento El momento El momento ha llegado Y con él Una frase Que cambia el curso De la vida Nuevamente De dos de nuestros artistas El tiempo no perdona Y el resultado Y el resultado De la votación Tampoco Es el momento De conocer ese resultado Y decir Valentablemente Para mí Y para Uno de estos grandes Trece artistas Stop 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 a las llamadas Ni una Llamada más Y en este momento La computadora Se detiene Y yo me enlazo Con la licenciada Ernestina Mejarano Notaria pública Número 216 Del Distrito Federal Licenciada ¿Tiene ya El resultado final? Si Alan Ya tengo el resultado Gracias Muchas gracias Ha sido Créanme Un concierto Inolvidable Un concierto En el que creo En el que creo Por ejemplo Hablando de amor Y desamor Y de amor Y cariño Que tenemos Para con el público Con este escenario Quiero Quiero preguntarle A algunos de ustedes ¿Quién ¿Quién tiene miedo De no volver a pisar Este escenario? Nadia Quiero hacer pipí Nadia Héctor Ale Miriam Todos A Cenet Tu segundo concierto Seguido Todos Todos nos da miedo Seguido Tu concierto del pasado Y este Todos tenemos miedo Laura Siempre tienes miedo Tú, ¿no? Pues sí Pero es que Hay muchos contrastes Que a veces no entiendo Y eso me causa Miedo a veces Los contrastes De la gente De la votación Del público Bueno En unos momentos más Me voy a ir a un corte comercial En ese corte comercial Se hará El concurso Donde usted ganará Esos 100 mil pesos Muchas felicidades Muchas gracias En ese corte comercial Regreso con el resultado Que el público Gracias con sus llamadas Apoyó para llevarse 100 mil pesos El otro Es el perdedor El que quedó en el último lugar En esta tabla de 13 Y tendrá Que salir de homenaje Perdiendo así La oportunidad De seguir participando En este gran programa Y además También De perderse La gran oportunidad De seguirse Preparando Día con día Así es la vida Como siempre Todas estas semanas Señoras y señores Ustedes El público Es el que hace posible esto Que hay un ganador Y que hay un perdedor Conoceremos Primero Primero El nombre El nombre del ganador De 100 mil pesos En este homenaje A los grandes duetos Chicos Chicos Ahí está Seriedad Por lo pronto Seriedad Señoras y señores Chicos Señoras y señores El ganador El artista ganador El artista ganador El artista ganador De este homenaje A los grandes duetos En un gran concierto En un gran concierto En un gran concierto de amor En un gran concierto de amor y desamor Entonces El ganador es Es Miguel Ángel Miguel Miguel Ángel Es el ganador De los 100 mil pesos Miguel mira Aquí está tu cheque Aquí está Tu Reconocimiento Oye Miguel Trae torta bajo el brazo ¿No es así Este premio? Platícame ¿Cómo te sientes? Te dijiste unas palabras Muy bonitas a Erika De apoyo De cariño De comprensión A todos tus compañeros Y ahora Has ganado 100 mil pesos Miguel Por primera vez En este homenaje Muchas felicidades ¿Cómo te sientes? La neta Es la primera vez Que gano Un primer lugar Me siento muy contento Gracias a toda la gente Que creyó en mí Que me apoyó Y digo La neta También Este premio En estos momentos Por la etapa Que estamos pasando Si lo necesitaba Y me da mucho gusto Que me hayan apoyado Más sin embargo A pesar de necesitarlo tanto Yo quiero Yo quiero cederle La mitad de este premio A alguien Que la neta Desde hace muchos homenajes Se merece Este lugar también Que se lo ha ganado A pulso Y que no se había tomado Bueno que Que por llamadas A lo mejor Se había quedado Solo cerca Yo quiero compartir Este premio Con el buen amigo Héctor ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro Héctor! ¡Ven para acá! Héctor que se ha esforzado Enormemente Un gran detalle De Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Si bien escuché Estás donando Tu premio a la mitad Con Héctor 50 mil y 50 mil Héctor Héctor, Héctor Pues está padrísimo ¿No? No, no Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó a pulso Ha venido cantando muy bien Yo agradezco Todo el apoyo de la gente Qué bonito se siente Está en primer lugar Un momento No, pero estoy muy contento Estoy muy contento Y seguiremos luchando Gran detalle de Miguel Ángel ¿No? Por lo menos Será que si lo aceptas o no Ya se sabrá después Pero buen detalle ¿No? Muy buen detalle De verdad Aquí se ve el amor Aquí se ve el amor Y la amistad Y el cariño El compañerismo Que se tienen Todos estos chicos Felicidades Miguel Ángel Sabremos más adelante Esta historia De la división De este dinero Inédito Y nunca antes visto En un concierto De homenaje Pero Chicos Pero si Un sueño sigue También Hay sueños Que se detienen Y así como Hay un ganador Hay un perdedor Y lamentablemente Lamentablemente Tenemos El nombre del artista Que debe De abandonar Para siempre Estos homenajes A él o a ella Esta noche Tiene que continuar Luchando por su sueño Pero lo hará Solo Completamente Solo El artista Que esta noche No podrá Continuar en homenaje No podrá Seguirse preparando Con sus demás Compañeros Día a día El expulsado Es El expulsado Es El expulsado Es Es Alejandra Ale Rapidísimo Nomás dime algo Rapidísimo Lamentablemente Tienes que salir hoy Dime Dime Cómo te sientes Creo que cantaste muy bien Pues yo creo que Ha sido de las mejores veces Que he cantado Este Me sentí muy contenta Con mi canción Con mi dueto Con Nadia Y ya lo demás Pues la neta Aquí no se ha acabado Mi carrera Y yo voy a seguir luchando Esto es un programa De televisión Y mi carrera sigue Y voy a llegar Hasta ganarme un Grammy Van a ver Eso Alejandra Tiene que abandonar Homenaje Y el próximo domingo Señoras y señores Homenaje Homenaje a México Con motivo Homenaje a México